Buenas noches a todos. La Comisión de la Biblioteca y Archivo Willy Barancher desde la Asociación Psicoanalítica Argentina nuevamente está de fiesta. Hoy se va a presentar un nuevo libro. Mi compañera de la Comisión, Berta Kemelmacher de Levín, va a colaborar conmigo. Yo soy Miriam Remo. El libro es Diez años después, homenaje a Jorge García Badaraco. Compiladores María Elisa Mitre, Norberto Mascaró y Claudia Tardugno, ambos nos dejaron saludos desde Europa. La biblioteca fue creada en el acta fundamental de la Asociación Psicoanalítica en 1942. Hoy cuenta con la colección más completa de la literatura psicoanalítica de habla hispana, con más de 9.000 libros y más de 300 títulos de revistas científicas. Nuestra base de datos digitales, APA, SIBASE, cuenta con más de 146.000 registros bibliográficos. Y su interfaz online cuenta con 2 millones de visitas. En la biblioteca digital encontramos los textos completos de la revista de psicoanálisis, así como las monografías del instituto y la biblioteca que organiza la producción audiovisual de APA. Contamos con un servicio de digitalización y envío de documentos, por lo cual se puede consultar escribiendo a los siguientes mails. Biblioteca arroba APA punto OR punto AR, biblioteca digital arroba APA punto OR punto AR, y también pueden encontrarnos por Facebook. Agradecemos la colaboración y el trabajo de los bibliotecarios, del personal técnico y del personal de APA que participó en la difusión y organización de este evento, y a Fernando Frazzoni desde la Fundación de María Elisa Mitre. Nuestro director, Juan Genaro, está presente desde el Facebook. Voy a presentar el currículum de María Elisa Mitre, que es una de las autoras y compiladoras, es psicóloga y psicoanalista, es miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la IPA, miembro honorario del Laboratorio Italiano de Psicoanálisis Multifamiliar, y desde 1998 dirige el Centro DITEM, que es el Centro de Diagnóstico, Investigación y Tratamiento de Enfermedades Mentales. El Centro DITEM es la única comunidad terapéutica psicoanalítica de estructura multifamiliar que funciona como un hospital de día y sigue aún el modelo propuesto por Jorge García Badaraco. Ha participado María Elisa en congresos nacionales e internacionales. Es autora de numerosos artículos y libros. Nos acompaña también en esta oportunidad con una modificación que está haciendo esta nueva comisión de biblioteca, que contamos con un comentador por la autora y un comentador invitado por la biblioteca. La comentadora por la autora es Gabriela Goldstein, que es la actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es miembro titular en función didáctica y training al admis de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Es doctora cum laude en psicología en la Universidad del Salvador APA, y obtuvo el premio Mont Maranger a la mejor monografía y el premio Storni, trabajo a la mejor contribución conceptual en psicoanálisis. Publicó el libro La experiencia estética, escrito sobre arte y psicoanálisis. El libro Arte en Psicoanálisis y es coautora en el libro de APA, Sueños y Percepción. Es arquitecta y pintora, es profesora titular de seminarios de grado, es profesora y conferencista en posgrados, y dictó la clase magistral IRPA en Milán sobre la contratransferencia, historia y desvíos. Y contamos con la presencia del doctor Alberto Álvarez. Es médico, psiquiatra, psicoanalista, es miembro en función didáctica en la Asociación Psicoanalítica Argentina, es el coordinador del Departamento de Psicosis, Enrique Pichón Rivier, es el presidente del capítulo de Psicoanálisis, Subjetividad y Comunidad, APA-APSA, y es el coordinador del Grupo de Investigación Clínica de la Psicosis en la actualidad. Ahora vamos a tener el placer de compartir con todos ustedes un video que realizó la Fundación María Elisa Mitre, donde aquellos que lo conocieron al doctor Badaraco y a quienes no lo conocieron, van a tener la oportunidad de verlo en acción, trabajando, y fue captado por una cámara a través del tiempo. Observaremos sus actitudes, sus gestos, su concentración durante la tarea. Por razones técnicas no nos es posible poner la música, que era una música de Piazzolla, y aquí me parece que las imágenes van a hablar por sí solas. Lo vamos a observar pensando, viendo y sintiendo. María Elisa quiere decir unas palabras antes de pasar el video. Gracias, Miriam. No, lo único que quería decir es que en este grupo que vamos a ver en este video, hay muchos psicoanalistas de APA, están los Barangé, muchos de nosotros, y muchos que ya no están más, lamentablemente. Así que, no, quería decir eso nomás. Gracias. ¿Vemos el video? ¿Sí? Bien. No. 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 Gracias. 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 Hermoso. Bueno, va a comenzar la actividad y entonces le vamos a dar la palabra a Gabriela Goldstein, que va a hacer su comentario por la autora. Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Es difícil decir algo después de ver estas imágenes, ¿no? Queda resonando muy fuerte la presencia de Jorge. Todos los que pudimos conocerlo más o menos, más cerca o más en un nivel social o en las multifamiliares, es notable cómo el film captó esa manera que tenía él de mirar al otro, de pensar mientras estaba mirando, esa sonrisa, esa posición tan... Iba a decir otras cosas, las voy a decir también, pero el video me impactó mucho, me dio muchas ganas de volver a verlo, de escucharlo, casi como una necesidad de... Era único, Jorge. Los que estamos aquí lo sabemos. Y tenía una manera de observar, de estar concentrado. Yo no sabía que estaba pensando en algo y lo decía y cómo escuchaba. Y un giro que siempre tenía para que las cosas sean graciosas en el sentido punzante, pero sin ser hirientes, al punto, pero al mismo tiempo con esa cualidad receptiva muy notable, ¿no? De hacer sentir al otro que era muy importante lo que cada uno estaba pensando y estaba diciendo, ¿no? Y eso era verdad. Se ve en toda esta escena que la verdad, María Elisa, es fantástico esa edición que hicieron porque el gesto de Jorge, yo diría que inaugura algo que después se va a ver en su producción, que es el estilo, un estilo de algo único. Único en su forma de decir, único en su forma de escuchar y único en su forma de transmitir. Bueno, voy a leer algo de lo que es mucho lo que quería decir porque este libro que es magnífico, que les recomiendo a todos que lo compren, lo vean, lo puedan leer a diez años después de la partida de Jorge, un homenaje que María Elisa ha compilado con otras personas más, pero ella es el factotum, digamos, de mover esto que sucede con Jorge, ¿no? Bueno, muchas cosas riquísimas en el libro. Bueno, es un honor presentar este libro en la APA y en la biblioteca de APA. Es un honor para mí. Este libro es de una tremenda actualidad. Yo quisiera que puedan captar, además de lo que vieron en Jorge, la tremenda actualidad que tiene el contenido de este libro. Quiero agradecer a María Elisa, María Elisa Mitre, discípula, heredera, por sostener y seguir desplegando un legado viviente, porque es un legado viviente el de García Badaraco, que ahora tiene también la marca de María Elisa, que es fresca, cálida, profunda, atrevida, generosa, y que se presta con todo su ser a la vivencia, que es una de las búsquedas fundamentales de Jorge para que se pueda producir algún nivel de integración en la vida de un sujeto que está paralizado por su dolor. ¿Qué más podemos decir? Y Jorge, una especie de visionario, diría yo. Un erudito, por un lado, porque todos sabemos dónde se ha formado, cómo se formó, está todo en el libro. Cuando lo lean de a poco van a ver que esa espontaneidad y esa manera tan fresca está, a su vez, nutrida de muchísimas experiencias, riquezas y lecturas y que lo que surge es algo novedoso justamente por eso, porque todo está ya encarnado en él, todo esto. Como dije antes, un visionario, un erudito y un anticipado, diría yo, a las grandes preguntas del psicoanálisis contemporáneo. Recién hablábamos con María Elisa hace un rato y yo le decía, ¿qué diría Jorge del mundo de hoy? De este momento en el que estamos, ¿no? Tan, uno podría decir, así libremente, tan loco, ¿no? Hace un tiempo yo usé esta frase de Shakespeare, ¿no? The time is out of joint. El mundo está fuera de quicio. Y se me ocurrió, antes de que pasara lo de la pandemia, ¿no? ¿Qué diría Jorge del estado de cosas actuales del mundo, de este mundo desquiciado, de la pandemia o de otras cosas? Yo pienso que tal vez se enfocaría en algo, es una hipótesis mía, ¿no? Algo que hoy es usado, es un término nuestro de cada día y que Jorge lo inauguró hace años, que es la virtualidad. Jorge se enfocaría en la virtualidad sana. Curioso, hoy todo lo que hacemos es virtual. Y Jorge ya hablaba hace muchos años de esa potencialidad, de esa posibilidad y de eso que no tiene otra palabra más precisa que la virtualidad sana. Es una de sus máximas, esta manera de enfocar lo que podríamos llamar, no sé si ya la enfermedad, pero el padecimiento, el sufrimiento psíquico. Y digo, ¿o acaso estuvo siempre Jorge encendiendo los radares de lo que denominaba virtualidad sana, mucho antes de los tiempos virtuales? Y María Elisa, María Elisa operando casi como un médium, pero un médium a la manera del arte, el arte como médium para comunicar lo que está más allá de la palabra, por supuesto, está el arte y en la experiencia estética, está en ese borde entre lo inteligible y lo sensible, ese punto intermedio, ese médium, esa es María Elisa, haciendo todo el tiempo ese proceso y ese vínculo en el cual se convirtió en una natural, digamos, porque no es una especialista, es natural en eso, en los años de aprendizaje y de estudio con Jorge. Bueno, ese lugar también es la terceridad, no nos olvidemos que estamos siempre pensando en el hoy, en cómo se adelantó y cómo vemos hoy esta potencialidad y esta manera de presentar algo absolutamente inédito de Jorge García Badaraco. Un facilitador y es una esencia, como dije, intermediaria del vínculo emocional. María Elisa es ese facilitador para la evolución de los grupos multifamiliares, de los grupos de Badaraco y también de todo lo que se desplegó, como se ve en este libro, a partir de esos grupos. Es notable, como para muchos autores, es el punto de partida de grandes desarrollos, de otras líneas de pensamiento que siguieron desplegándose a partir del encuentro con Jorge y con la experiencia, con la multifamiliar de Jorge y ese modo de pensar el psicoanálisis. Y lo que algunos tienen miedo de nombrar, podríamos, nos reíamos con Alberto o con María Elisa, es decir, la cura. La cura en el sentido, por supuesto, no de algo que se restituye totalmente, sino de lograr que la vida sea vivible. Ese es el sentido que tenía Jorge de lo que era poder curarse. Bueno, este libro percibe, anota y deja en claro, a partir de todos los autores, los grandes hallazgos de Badaraco y el potencial del efecto de transmisión de toda su experiencia, podríamos decir, en la cual está centralmente la vivencia. Porque no es una transmisión sistemática, es otro tipo de transmisión que produce un efecto trascendental. Lo vemos en la escritura de todos los textos que presentan este libro. Jorge es el que introduce una marca o un hiato entre el psicoanálisis dogmático y el psicoanálisis contemporáneo. Recorrió los bordes antes que todos. Hoy todos hablamos y sabemos que hay una clínica de los bordes, del vacío, el abismo, y Jorge lo recorrió desde muy temprano. Esos bordes en los que él dialogaba, miraba, quizás daba una palmada o simplemente asentía. Ese era el lugar que él descubrió. Badaraco estaba presente como un adelantado, aún sin saberlo en algo de lo que Lacan ya había descubierto. Pienso que Badaraco lo había olfateado. Es el lugar del otro. El lugar del otro, el lugar en el que entendió Jorge, arraigaban muchas de las enfermedades. Digámoslo, no es solo cualquier otro, es el otro prehistórico inolvidable. El otro, del otro, del otro, de la transgeneracionalidad. Es uno de los únicos, en aquel momento, que hace este avance de atravesar el filo de la navaja, de la navaja de lo que se consideraba la patología grave, la psicosis, ¿verdad? Lo atraviesa y no fue entendido del todo, como dicen muchos de los colegas que escriben. Pero avanza de todas maneras, avanza sembrando ideas, creando sentido, un sentido abierto siempre. Y avanza también habiendo sido parte de la sedimentación de grandes autores, entre ellos Winnicott, Ferenci, toda la escuela inglesa. Todo ese es el sustrato del que abreva, sin decirlo Jorge, para lograr andar por el filo de la navaja. Que no es solamente el miedo a la locura y al desenfreno de las llamadas transferencias psicóticas. Es atravesar el filo en un estado en el que uno se puede sostener. Él mismo, sostenerse en ese filo, que no cede ante el dolor que le produce compartir, vivenciar eso, de esos padecimientos y sufrimientos indecibles, invivibles y por el momento inenarrables. Desde el comienzo, cuando hablar de la locura no tuvo el sesgo de los esquemas referenciales que no alcanzaban, allí Jorge va avanzando y configura un nuevo dispositivo. El fenómeno grupal de lo multifamiliar. Allí emerge ese dispositivo innovador, como dije antes, nutrido de sus experiencias y reflexiones europeas y también de sus contemporáneos. Como sabemos, dialogaba con Marie Langer, con Pichon Riviere, con muchísimos de sus contemporáneos y seguía con Willy, con Willy Madé y con otros, muchos más del ámbito de la psiquiatría. Se peleaba también, lo corrían y seguía, seguía luchando y seguía caminando. ¿Y qué descubre? Descubre algo tremendo en este dispositivo innovador, nutrido de sus experiencias. Que se puede crear un clima muy particular. Eso lo vimos claramente en este video que muy generosamente nos comparte María Elisa. Descubre que en ese efecto, ese efecto grupal, se pone en evidencia el poder del otro enfermo, débil, dañado o pobre. Ese otro en el punto en el que hace que el otro sujeto viva resistiendo la dependencia inicial. Porque tiene que sostener la locura de ese otro. La locura de ese otro dañado primero. Esto es lo que se ve en la multifamiliar. Y este es el efecto casi testimonial compartido, que pienso que es una de las cualidades del efecto, si se puede decir, curativo. Poder compartir esto de lo que no se pudo y tal vez se pueda en una nueva edición en la multifamiliar, en el vínculo con todos los otros. Desdramatizar, otra frase importantísima, hacer sentir humano lo que sucede, no clasificar. Eran hallazgos magníficos, lo son, lo siguen siendo. Pero claro, había que seguir contraponiéndose a los esquemas quizás más dogmáticos o menos, pero teóricos que existían hasta el momento. Y se sigue sosteniendo. ¿Qué descubre en este clima tan singular que se va construyendo y que caracteriza el espíritu de la multifamiliar y de los grupos de Badaraco? Descubre que esta dependencia que no pudo existir y que se necesita y que no se pudo habitar, puede haber dejado agujeros. Que son fuente de goce, pero que Jorge lo piensa como algo que retiene al self escondido y que puede aparecer, que siempre puede aparecer. Es la potencialidad de la virtualidad sana. En ese proceso en el que el self apenas asomando va calafateando aquello que va a constituir su posibilidad de sostenerse en la forma en que pueda. Todos tememos entregar demasiado. María Elisa no tiene miedo de eso. Jorge tampoco. Los que tienen pueden hacer activable esa entrega para convivir con el mundo en el otro, con el otro. En una zona en la que se pueda sostener y que pueda ser necesaria una dependencia posible. Parece que Jorge un día, como si dijera que hay que vencer el miedo, como si un día hubiera pensado que hay que vencer el miedo y avanzar sobre sus hallazgos primeros. Sus ideas centrales las despliega en acto, como se diría hoy, indagando y explorando la gran incógnita de la vivencia. Sabe que allí reside el núcleo de la posibilidad de ligar aquello que está escindido, cortado, discontinuo. Pero no con la idea de una integración en su totalidad, sino de una ligadura que haga vivible la vida con los demás y con uno mismo. Jorge sabía, como buen investigador, que en la vivencia está el germen de la subjetividad. Y que antecede a lo decible y que no puede ser sin ello. Una investigación principal. Bueno, hay muchas ideas que, por lo que yo recuerdo, Jorge siempre sentía que se perdían si uno las conceptualizaba. Porque la experiencia vivida en estos grupos y la vivencia esencialmente de esa emoción compartida, sin duda con la palabra de Jorge en el medio, o muchas veces el corte que estaba claro cómo lo manejaba para poner un punto y la participación y ese espacio tan singular que creaban entre María Elisa y él. Como una especie de complemento entre emoción y razón que se entremezclaban. Bueno, algunas ideas, a mí me interesan mucho las ideas de Jorge, de Badaraco, puedo nombrar algunas, que las vamos a hablar entre todos, por supuesto, y muchas creo que se han prestado a malos entendidos. Yo le decía hoy a María Elisa que, por ejemplo, el concepto o la idea de recursos yoicos pareciera que quedó ligada a la psicología del yo, o a pensar que el yo, hay que fortalecer el yo, pero no tiene nada que ver con eso. Esta es una interpretación mía a partir de lo que pude leer y escuchar de Badaraco, por supuesto, y de otros colegas que han seguido el pensamiento de Badaraco. Bueno, Raquel, entre ellos, por supuesto, con quien tenía una relación muy próxima y de mucho intercambio. Me hace pensar en cuando Freud dice que las defensas antiguas tienen que ser dejadas a favor de otro tipo de recursos con los cuales el sujeto pueda responder y manejarse en su vida adulta, ¿verdad? Y me parece tan interesante que no utilice el término defensa y que recurra o que piense en la idea de recursos. Y pienso que yoicos es algo muy importante, recursos yoicos genuinos. Quiere decir que son, en realidad, algo del self, no de una cuestión imaginaria puramente del yo, sino del sí mismo, que hace también a cierta dimensión muy fuerte, que es la relación con el cuerpo, como dice Freud. El yo es, ante todo, una superficie corporal. O sea, hay algo que no podemos negar que tiene que ver con la posibilidad de manejarse en la vida para hacer la vida vivible. Y creo que es tiempo de quitarle el prejuicio a la idea de algunas cuestiones como, por ejemplo, recursos yoicos genuinos, que podría ser la manera clave de tener herramientas, los podemos llamar de otra manera, para hacer la vida más vivible. Bueno, otro concepto que me apasiona de Jorge es el de objeto enloquecedor. Creo que son hallazgos absolutamente descomunales, anticipados, porque quien estuvo en alguna, yo estuve en algunas de las multifamiliares, ustedes estuvieron en muchísimas. La vigencia y la presencia del objeto enloquecedor, cómo puede ser vivenciado en esos grupos, es notable. Después, por supuesto, forma parte del trabajo en el que cada uno tiene que hacer con ese objeto. Pero ese objeto estuvo activo y sigue hasta que se pueda desmontar o producir ese efecto tan significativo que se llama desidentificación. Bueno, y para terminar, por lo menos esta parte, no sé cuánto tiempo tengo para... 20 minutos y estamos ya un poco justos. Ah, bueno. Bueno, entonces voy a decir dos cosas más y después solo nombrar a los autores del libro, porque hablamos también con Alberto y él va a hacer un recorrido sobre los autores. Entonces yo quise dar un panorama general y algunas ideas fuerza, como se dice ahora, y bueno, dejarle a Alberto el comentario sobre los autores. Mente cerrada y mente abierta. Queridos amigos, los que estén escuchando, por favor, no dejen de pensar, no dejen de sentir lo que implica hoy poder entender lo que es la mente abierta. Vivimos en tiempos muy difíciles. Pareciera que todos tienen la mente cerrada y que esta posibilidad de la mente de cerrarse y abrirse no está tan disponible. Hace poco también, recién hablaba con María Elisa, de la importancia de la mente abierta en las instituciones, ¿verdad? La mente abierta es la clave. Si no, estamos proponiendo cosas como diversidad, aceptación de la diferencia, pero no tenemos la mente abierta. Hay que pensarlo, que no sea algo solamente discursivo. Bueno, por último, quiero decir que este libro es fantástico, que es necesario como bibliografía, que adoro el primer texto de María Elisa, en que le escribe en primera persona a Jorge, es encantador, y que todos los autores que siguen luego muestran de distinta manera, no sé si tengo tiempo de nombrarlos, si no lo va a hacer Alberto seguramente. Alberto, ¿no? No, no. Nombrarlos, nombrarlos. ¿Los nombro? Bueno, los nombro. Es notable como van tomando aspectos de la transmisión de Jorge, del encuentro con Jorge, del encuentro con la multifamiliar, de algunos de estos conceptos que estamos hablando, o ideas, para no decir conceptos, que parece más cerrado, siempre hay que abrir, también lo decía Jorge Mom, las interpretaciones tienen que ser abiertas. Y esto coincide con la idea de Badaraco de hipótesis de trabajo, y no diagnóstico cerrado. Por supuesto hay que saber con quién está hablando uno, eso es importante, quién puede entender una metáfora y quién no. Pero no calificar a alguien en un diagnóstico completamente cerrado. Darle la oportunidad de desplegar alguna dimensión de su virtualidad sana. Y bueno, los voy a nombrar nada más porque es muy lindo ver cómo cada uno hace su recorrido, otros describen con mucho cariño el encuentro con Jorge, otros siguen otros desarrollos, otros profundizan mucho en la riqueza y la erudición, como dije antes de Jorge, que por su frescura pareciera que es algo espontáneo, que es un logro. Saber mucho y poder ser espontáneo realmente es algo que no se logra fácilmente. Por supuesto, desde distintas partes del mundo, los desarrollos que tuvo el proyecto, y bueno, más que un proyecto, es un dispositivo, es un modo, es una herramienta, y es el modo, podríamos decir, que yo encuentro más significativo en la contemporaneidad para tratar la patología difícil y para tratar no solo la patología difícil, creo que también tenemos que pensarlo así, colegas de Portugal, de Brasil, de España, hacen recorridos notables, y bueno, voy a nombrar a nuestros colegas María Elisa, Abel Feinstein, que habla también de Mente Abierta, Eva Rottenberg, que desarrolla a partir de la Múlti la Escuela de Padres, Mandelbaum, que desde el principio estuvo con Badaraco, y que recuerda todo lo que aprendió con Jorge, Gabriel Dobner, cómo es la transmisión de un legado, es interesantísimo, cómo hace un recorrido de ese modo de transmisión tan particular de Jorge, Gregorio Garfinkel, bueno, los títulos son encantadores, porque intuición o azar, ¿verdad? Hugo Vallejo hace un recorrido descomunal sobre la humanización del ejercicio profesional, Graciela Bar y Alberto Jones desarrollan no solo la Multi, sino que la llevan a Allende, la Argentina, y desarrollan en distintos lugares, en Francia, un proyecto que llevan adelante que es Babel Psi, y que está íntimamente ligado a la Multi de Jorge Badaraco, y después hay títulos que les recomiendo pensar, Caterine Walter dice Encuentro, Ricardo González dice algo muy lindo, dice Algún día me gustaría trabajar con esta gente, bueno, Rita Omagini dice El hombre que me entendía, Norberto Mascaró a mi maestro, José Luis Atienza querido Jorge, Isabel Elustondo Ferré, mi encuentro con el psicoanálisis multifamiliar, el acompañamiento a las despedidas, Esther García de Bustamante Catriel, yo quiero seguir viniendo a escuchar y aprender, bueno, lo que uno sintió viendo el video de Jorge, Tania Martín González otra vez gracias Jorge García Badaraco bueno, por supuesto los otros colegas los van a nombrar tal vez Alberto de Italia, de Portugal, de Uruguay gracias María Elisa Mitre por este homenaje a Jorge García Badaraco muchas gracias a todos gracias Rabi bueno ahora vamos a escuchar al doctor Alberto Álvarez bueno en primer lugar quiero agradecer entonces la posibilidad de comentar este hermoso libro este homenaje a Jorge agradecer a la Comisión de Biblioteca y Archivo de APA por invitarme y en esta fecha tan importante de los 10 años del fallecimiento de Jorge y a los compiladores María Elisa Mitre Norberto Mascaró con el cual compartí muchas jornadas y Claudia Tardungo y bueno y a todos los presentes maestro como pocos de muchos nosotros tanto los compiladores del libro María Elisa Norberto Mascaró como Claudia Tardungo así como cada uno de los autores de los artículos que compone este libro lo demuestran de diferentes maneras la influencia que Jorge ha tenido no solo en sus vidas profesionales sino en la vida misma hay muchos relatos muy interesantes de ese cambio que se produjo a veces un encuentro casual ¿no? y que produjo una huella una emoción intensa y hubo un cambio un cambio muy importante y como muchas de las ideas de Jorge germinaron no solo Argentina sino en otras partes del mundo lo testimonian sus autores de Francia España Portugal Italia algunos de ellos voy a nombrarlo de España bueno a Norberto que se formó también aquí Jorge Ulis Atienza Isabel Elustondo Ferré Esther García de Bustamante Cartiel Tania Martín González en Italia Andrea Narracci Federico Russo García Badaraco El problema Las ruinas circulares de Borges y La pelota Claudia Tardungo Psique Historia y Lazos descubriendo relaciones y vivencias y algo muy particular que ella dice con respecto a la palabra vivencias Fiorella Cepi un recuerdo de Jorge García Badaraco Francesca Viola Borgoño una cuestión de la herencia feeling y aprendizaje vivencial de nuevo y en Portugal tenemos a Paula Godiño el descubrimiento de Jorge García Badaraco de la psiquiatría a la historia del futuro y Eva Paliero nuestra última conversación la despedida estos autores y muchos otros han formado las diferentes multifamiliares como dije desarrolladas en Buenos Aires y alrededores en principio y uno de los más recientes de solo dos años de inicio se presentó hace poco en el departamento de psicosis la multifamiliar que funciona hoy en el Borda en el servicio 24 allí donde se inició casi todo hoy hay un recomienzo y en este momento virtual conocerlo a Jorge ya fue en sí una experiencia conmovedora movilizante nos relatan todos los autores y más cuando se han participado de los múltiples encuentros dispositivos conferencias charlas congresos organismos e instituciones que Jorge ha formado parte a lo largo de su larga vida cosa que no es menor a mí personalmente me ha servido para descubrir algunas facetas de Jorge que desconocía como por ejemplo la influencia notoria que ha tenido en la formación de agentes de salud mental desde el año 57 luego de su formación en Francia como analista formando parte junto a Goldenberg y Usandibaras del primer instituto de salud mental el objetivo era formar psiquiatras orientados en una psiquiatría dinámica y toman como referencia la psiquiatría comunitaria de Estados Unidos la psicoterapia institucional francesa y el movimiento de comunidades terapéuticas de Gran Bretaña este es como el background desde donde Jorge comienza y sigue y sigue y sigue el objetivo era formar psiquiatras entonces orientados en una psiquiatría dinámica como dije y no solo ello sino que luego a partir del 58 asume la jefatura de un servicio en el hospital Borda fíjense año 58 la psiquiatría que imperaba en ese momento totalmente biologista y crea el curso superior de psiquiatras para médicos argentinos y extranjeros que podían hacer la residencia y alojarse allí en el Borda varios compañeros de APA argentinos y brasileros hicieron esa residencia y vivieron esa experiencia el otro día José Luis Valls nos contaba que él hizo esa residencia y vivió en el Borda cinco años esto dio origen después a la posibilidad de residencias para psicólogos o sea que fue un germen tras otro pensemos que la primera camada de psicólogos creo que fue en el año 59 o 60 en la clínica trabajaba Noemí Joubert realizando psicodiagnósticos especialmente de Rochard a todos los pacientes siempre estuvo desde el comienzo muy cercano a Badaraco y trabajando allí también a Eduardo Mandelbaum que los dos fueron uno de los primeros psicólogos recibidos aquí en Buenos Aires luego en la década del 80 asume como presidente de APA marcando su gestión grandes cambios institucionales y logrando un reconocimiento al tratamiento posible de la psicosis que digamoslo fue muy resistido en APA era hasta ese momento muy resistido los grupos multifamiliares y ahora hablo de mi experiencia con Badaraco en la clínica O'Higgins que fui residente durante los años 75 a los 80 eran una de las actividades que nos despertaban mucho interés por lo novedoso del dispositivo pero era uno de los múltiples espacios eso diríamos casi como en un espejo había multiplicidad de espacios esos múltiples espacios terapéuticos que funcionaban en esa complejidad en ese momento diaria y vivida por todos los integrantes de la comunidad porque además de las multi estaban las asambleas comunitarias de las 16 todos los días los grupos que coordinábamos los espacios de terapia ocupacional y musicoterapia en la cual también participaban los residentes las reuniones de equipo la participación en la vida diaria de los pacientes y sus familiares allí conocí a bueno a Mascaró a María Elisa a Tila Rodríguez Rafael Groisman Annie Krieger colegas de nuestra institución actual esa posición y esa presencia que cada uno de los autores rescatan de Jorge de disponibilidad total era lo que se transmitía y se respiraba en la clínica diariamente pero desde todos él transmitió esto a todos desde la recepcionista hasta el personal de mantenimiento lo hacían estaban entrenados para contener y bancar y también para pedirnos ayuda en los momentos muy difíciles y la institución esta es otra cuestión que yo quise me acordé y quería resaltar también tenía sus analistas institucionales los jueves Alonso y Albornoz eran nuestros analistas institucionales esto era muy importante porque allí en ese dispositivo Badaraco era no solo uno de los directores sino uno más y podía escuchar y aprender de otros a veces de nosotros los más jóvenes y articulando experiencias y saberes me parece que Jorge continúa en las huellas a veces imperceptibles que muchos analistas han ido dejando haciendo un camino él haciendo su camino una de ellas tan importante para el psicoanálisis del paciente psicótico es tener en cuenta un sujeto que subsiste a veces como desecho como petrificado o casi sin vida y que se le ha dado la posibilidad de escucharlo que pueda decir no importa qué locura pero sabiendo efectivamente que no le va a hablar a los muros a las paredes que alguien hay que va a escucharlo y darle la posibilidad de hacer otra cosa con esas identificaciones patógenas esos objetos enloquecedores esa sensación a veces certera de no existencia y esa disposición que Jorge a todos los que estuvimos de alguna manera cerca nos transmitió el otro tiene un lugar como decía recién Gabriela y en ese otro pueden aparecer otros esa es la virtualidad sana yo recordaba recién una pequeña anécdota clínica de un paciente de esa época que una vez con un acompañante terapéutico en uno de los paseos relata y le dice ¿sabés Carmen? por primera vez me pude hacer la imagen y acordarme de vos y te nombré para él la ausencia era una ausencia pétrea si el otro no estaba no existía y fue algo muy importante que él haya podido decir que en él había surgido esa imagen de esa persona con la que él estaba tanto tiempo me parece que eso como el germen de la virtualidad sana es algo que ocurre ocurre siempre si estamos dispuestos a dar lugar a eso no todo está jugado del lado de la locura siempre hay un lugar un lugar para algo nuevo para un invento o una creación pero siempre en presencia de otro que esté dispuesto a o no ocupar el lugar podría decir de sabiondo que lo sabe todo otro barrado que da posibilidad de existencia esto me parece que con esa mirada con ese hablar con ese gesto Jorge en presencia lo transmitía y también en ausencia lo sigue transmitiendo a través de todos los que seguimos alguna de sus líneas esto tan importante lo transmitió Jorge a todos y se vivía sin casi saberlo los más jóvenes pero era claro que no era solo él eran tres Badaraco Proverbio y Canevaro los tres directores cada uno con sus particularidades y miradas diferentes y que en las reuniones de equipo se prestaban a discutir apasionadamente sobre qué orientación seguir con cada familia o paciente en crisis momento ese de la historia argentina piensen que estoy hablando del 75 al 80 que permitió vaya a saber por qué que viviéramos como en una isla de psicoanálisis marcando en mí una orientación especial para ocuparme hasta ahora de pacientes con profundas carencias y aprendiendo un montón de ellos de hecho con el correr de los años la clínica se transformó en un lugar de referencia para pacientes graves de toda Latinoamérica recuerdo pacientes de Uruguay Paraguay Perú Estados Unidos hispanoparlantes Brasil y de muchos otros lugares en esa época además hay que ubicarse el valor de la palabra para tratar casos de psicosis era invalorable ya que se contaba solo con los primeros psicofármacos tradicionales recuerdo el primer paciente que se le indicó litio y también como no existían ciertos síntomas hoy tan en boga como el ataque de pánico que eran manifestaciones muy raras tampoco existía nada para medicarla porque eso casi no existía los lunes a la noche día en que fusionaba la multifamiliar era como un día de fiesta para toda la comunidad estábamos todos invitados pacientes familiares amigos terapeutas y visitantes recuerdo la presencia durante un largo tiempo casi dos años de dos psicoanalistas ya muy reconocidos como Willy y Mare Baranger que honraban con su presencia la multifamiliar y luego se quedaban y había un posterior intercambio riquísimo entre Jorge los coordinadores y ellos durante casi dos años mi agradecimiento final entonces a todos los autores de este libro que invito calurosamente a comprarlo tenerlo leerlo que seguramente la figura de Jorge sigue presente en estos relatos y nos sigue haciendo huella y la seguiremos muchas gracias 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 Roberto gracias Roberto bueno ahora los invito a todos a escuchar a María Elisa Mitre transmitir que sus pensamientos aquí estamos muchos pensamientos no voy a transmitir voy a presentar por ahora voy a presentar y agradecer bueno encantó todo lo que dijeron Gabi y Alberto estoy muy emocionado los quiero mucho no puedo creer todas las cosas que hemos compartido bueno eso es aparte bueno en primer lugar agradezco a Claudia Tardunio de Italia y a Roberto Mascaro de Bilbao que llevaron de adelante conmigo este homenaje a Jorge también agradezco a los autores que convocamos todos ellos de Argentina España Italia Uruguay Portugal que aceptaron participar en este proyecto de entrada sin pensarlo dos veces pienso que esa buena disposición habla más de Jorge que de nosotros los compiladores muchos de quienes escribimos en este libro trabajamos ya demasiados años por no decir cuántos en la clínica DITEM de la calle O'Higgins hasta que cerró otros en los grupos multifamiliares en los hospitales Borda y Moyano y aquí en la Asociación Psicoanalítica Argentina le quiero dar las gracias a Gaby Goldstein con quien compartimos una amistad hace tantos años Gaby Raquel Néstor bueno voy a poner a llorar con Alberto Álvarez compartimos tiempo y experiencia junto a Jorge en la clínica yo creí que nosotros éramos todos seguí pensando que me iban a encontrar con Alberto aunque estás bárbaro que me iban a encontrar con Alberto de la clínica y a vos te habrá pasado lo mismo estamos muy bien la verdad que sí también muy agradecida con Berta y Miriam coordinadoras de este encuentro con su profesionalismo y dedicación lo mismo tengo que decir como siempre de Guillermo amor bueno muchas gracias a todos bueno entonces ahora le vamos a pedir a Berta que está manejando las redes como se dice ahora y como también Badaraco puso en marcha pero esta es la de Facebook quienes nos acompañan y si ya hay alguna pregunta sí sí vas a tener que desmutarse Berta tenés ahí está en realidad son muchas las felicitaciones que hay por ahí se van a sentir muy orgullosos todos varias hay si quieren las leo bueno este Ana Corniglio la gran incógnita de la vivencia muy bueno Gaby muy sentido y sabia presentación Alicia Presas Ginso Jorge fue uno de los profesionales argentinos que inauguró la Casa Argentina en París hoy nos enorgullecemos con sus experiencias Rafael Groisman gracias Gabriela Goldstein por tu comentario introductorio las ideas de Jorge Badaraco y en especial este se me fue la Gabriela bueno las ideas de Jorge Badaraco y en especial el concepto de objeto enloquecedor están muy bien desarrollados en el diccionario enciclopédico de IPA Red en el aporte editado por Abel Feinstein Eva Rottenberg gracias Gabriela por la puntuación muy importante que haces Miriam Remo el libro se puede solicitar comunicándose al mail fundación arroba fundamitre punto com punto ar un fan destacado Cristina García Lema muy clara exposición Claudia Selener gracias Ale Gómez muy emocionante el video y las palabras de Gabriela Goldstein muy original el homenaje de la biblioteca felicitaciones por el libro Cristina García Lema gracias Alberto Jones felicitaciones y agradecimientos a María Elisa Mitre editorial APA por este libro homenaje a García Badaraco a Gabriela Goldstein y los presentadores por este agradable y sentido encuentro muchas gracias Ana Sodano comparto con un afecto especial este merecido homenaje a un maestro enorme Analia Lores Padín gracias María Elisa por ser una gran maestra y por tu generosidad Margarita Pavón un creativo Eva Rottenberg coincido con la generosidad de Jorge García Badaraco y María Elisa Mitre Liliana Alegre un emotivo y sentido homenaje gracias María Elisa por este libro y por los excelentes comentarios de Gabriela y Alberto Ale Gómez muy bien Alberto Silvia Posternac gracias por los comentarios de Gabriela Goldstein tuyos Alberto a María Elisa discípula y maestra de tantos hoy Eva Rottenberg muy bueno tu comentario Alberto Margarita Pavón emotivo comentar emotivos comentarios de Gabriela Alberto y María Elisa gracias Ale Gómez felicitaciones María Elisa Rafael Groisman muchas gracias María Elisa Gabriela y Alberto y a los colegas de biblioteca Silvia Posternac reconocimiento por siempre a Jorge García Badaraco Graciela Bar muchas gracias a todos y abrazos fuertes Eva Rottenberg me parece importante darle un lugar en la formación regular y clínica en APA coincido Ana Corliglio Alberto qué buen recorrido realmente te lo agradezco Caterine Walter gracias María Elisa por ser una maestra tan generosa y compartir tu sabiduría con todos sin límites bueno hasta ahí llegamos esto es como para levantar un poco el narcisismo de todos los presentadores que realmente se lo merecen porque fue una presentación para mi gusto excelente a mí me parece o Gabriela tenía algunas otras cosas pensadas para para decir esta noche bueno qué bueno puede ser me quedó la impresión a ver espera no sé se habrá bajado Gabriel no no acá está estaba con el micrófono cerrado bueno corté en un momento para no habíamos habíamos tenido un diálogo con Alberto muy 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 delicioso los dos recordando y un poco organizándonos para no decir lo mismo y entonces yo estaba muy contenta de que él iba a hacer un recorrido como lo hizo magnífico muy enriquecedor que bueno como dijeron todos es un libro necesario para tener porque le da una profundidad y al mismo tiempo una frescura y transmite al mismo tiempo el carácter vivencial de poder haber recibido esa transmisión entonces bueno iba a describir un poco lo que decía cada o algunos de los artículos tan ricos pero me parece que bueno que está tan bien dicho por lo que dijiste Alberto que creo que sería interesante bueno seguir escuchando o dialogar a mí me emocionó mucho tu presentación lo que dijo María Elisa y por supuesto muchísimas gracias por los saludos para todos porque bueno es algo de lo que produce el efecto del contacto y la cercanía con Jorge García Badaraco y a través de este homenaje del libro que construyó María Elisa con los compiladores gracias a ustedes yo quería comentar algo del artículo de Claudia Tardug que se refiere al tema de las vivencias en cada artículo uno encuentra recorre y encuentra algo muy especial la verdad que en ese sentido es una delicia porque es una aventura ella cuando toma el tema de la vivencia habla de eso de una carga emocional muy intensa un elemento clave pero dice algo que me me sorprendió dice no tiene una traducción clara al italiano es algo es algo vívido pero presente en el hoy o sea que es una palabra que en el italiano es difícil de transmitirlo y ella lo aprendió acá y llevó esa vivencia no sabemos cómo la dice pero la transmite que no se queda en el pasado se repite en el presente pero es esa cuestión de que no esa palabra que nos emociona tanto y que tantos cada uno de los autores lo ha lo ha vivido y algo ha escrito no tiene esa traducción en el italiano me pareció una cuestión muy importante ¿no? para pensarlo y para pensar también a veces las traducciones en relación al psicoanálisis que muchas veces tenemos versiones en un idioma versiones en otro y no siempre son las mismas ¿no? esa autora nos cuenta su experiencia de cuando vino a hacer ahí vas a comentar eso cuando vino a hacer la pasantía a Buenos Aires creo que no hablaba muy bien el castellano no, no hablaba sufrió una gran conmoción y fue atravesada por toda la experiencia y por me parece la generosidad de Badaraco de llevarla a cada uno de los lugares donde él trabajaba así que el nivel de conmoción que le produjo a ella personal y profesionalmente nos lo relata en su capítulo es cierto sí muy emocionante yo quería hablar también de un un amigo querido que no está que estuvo muy cerca y que Fonsi que trabajó mucho con bueno con María Elisa y con Jorge y hablando de cómo ir como siempre en movimiento seguían desarrollando todas las inquietudes y los procesos en los que se iba produciendo esta continuidad de un concepto que nuevamente aparece como algo casi como un término necesario en la contemporaneidad que es comunidad y que en Jorge estuvo desde el principio en la idea de Jorge la idea de comunidad comunidad terapéutica el concepto general de comunidad es algo que estuvo por eso digo que es una especie de Julio Verne un adelantado que encontró cosas encontró descubrió indagó y que bueno que claramente hoy parece que fueran algo nuevo sin duda se relanzan siempre pero la relación con la salud mental incluso todo lo que hoy estamos relanzando y pensando juntos y quería compartir acá una cita de un trabajo de 2009 que dicen Badaraco Mitra y Fonsi es muy lindo porque profundizan sobre el concepto de cura para que se entiende se entienda lo que dicen y dicen es un error de pensamiento la idea de que un analista cura lo que podemos esperar es que un analista favorezca el desarrollo de los recursos propios de sus pacientes para que ellos se curen a sí mismos y agregan deben ser recursos múltiples bueno un poco de lo que habíamos hablado pero en cada parte ustedes van a encontrar que siempre hay desarrollos que van abriendo cada uno de los temas cada una de las cuestiones por ejemplo curarse es poder pensar lo no pensado por haber podido acceder a vivir lo no vivido que implica una apertura mental o el poder acceder a una mente ampliada qué capacidad de poder transmitir esto y como dice el autor de esta parte que si no me equivoco es Gabriel Dovner también un querido amigo sí es él bueno y dice qué planteo humilde de poder seguir desplegando esta especificidad de cómo piensan qué significa el término curar y bueno y de estas cosas hay está lleno de estas perlas todo el libro junto con argumentaciones fuertes de cómo como contó Alberto de la dificultad de lo complejo que fue ir entrando en toda la cuestión que implica a la enfermedad grave es bueno los recorridos históricos son nos dan una perspectiva de Badaraco y de todo el grupo muy de una potencia muy grande todos los encuentros y la gente que participó y que formó parte de la riqueza de lo que hoy es este libro y era multifamiliar por eso recomiendo mucho leerlo con con tiempo ir encontrando en cada uno estas perlas que van desde el diálogo íntimo con Jorge que establecen algunos el encuentro personal y cómo además este es otro factor fundamental ¿no? bueno vieron que Winnicott decía gracias a mis pacientes por haberme ayudado a curarme algo también en esa sintonía se establece en lo que se propone la multi claramente hay un efecto de producir un movimiento interno de recuperar la vivencia y de poder producir nuevas conexiones en la subjetividad no solo de los pacientes sino también y especialmente de los terapeutas por eso creo que es algo notable y la puntualización de Badaraco cuando todo el tiempo hace presente y dice que en la familia se enferma y en la familia se cura exactamente esa es otra otra cuestión clave ¿no es cierto? sí muchas puntuaciones muy notables yo quería también decir algo sobre el artículo de Gregorio Garfinkel ¿no? intuición o azar donde él recalca y bueno varios autores también que Jorge definió su obra como una nueva manera de pensar el psicoanálisis pero siempre en continuidad con la obra de Freud ¿no? esto me parece que es muy importante este y en la que calificó como un potencial oculto a desarrollar ¿no? o sea que constantemente él estaba abriendo caminos abriendo caminos pero siempre este en esta base freudiana que él iba descubriendo y trabajando en esta clínica como vos muy bien definiste Gabriela ¿no? de los bordes de pacientes tan graves este que bueno que Freud mucho no le gustaba y trazó líneas importantes para para que continuemos con eso ¿no? y Jorge las hizo hizo mucho abrió mucho con respecto a esto sí puntualizó las tres dimensiones de la mente lo puso bien en contexto ¿no? la dimensión individual con las pulsiones con las fantasías de rescatando los objetos internos la dimensión familiar con los vínculos y la intersubjetividad y los legados y la dimensión social lo transgeneracional los modelos social y culturales que se internalizan y los presentes el marco que deja ¿no? este y como cada uno de los autores creo que María Elisa ahí tuvo bastante que ver en sus escritos al pedirle que le escribieran directamente a Jorge hablaron todos de su en un tono muy íntimo de cómo fueron atravesados personalmente y profesionalmente y cada uno va contando su recorrido y también alguno se anima a poder contarnos qué otros pensamientos fueron desarrollando así que este libro realmente es muy agradable hay mucho afecto hay realmente reconocimiento por el maestro y que su figura perdura y es actuar al punto de que hablan a modo de carta él está presente en cada uno de ellos y eso se rescató en el libro la verdad que es muy interesante bueno nos quedan unos minutos María Elisa querés terminar este encuentro termina 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 las diez si si ya no pensé que estaba callada contando bueno no sé muchísimas gracias a todos ustedes Gabriela me 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 impactó cómo captaste toda toda lo que Jorge quería transmitir aunque a veces es muy difícil como decía él transmitir lo vivencial porque puede parecer ingenuo y Alberto también me encantó lo que vos dijiste me gustó muchísimo me volvió a esas épocas donde esto es un tema que me parece importantísimo cómo después de tantos años de trabajar con pacientes gravísimos en esa época una paciente que tenía en esa época diagnóstico de esquizofrenia que me persiguió por toda la clínica con un cenicero de acero enorme para matarme yo corriendo por los pasillos de la clínica los gritos después te acordás eran pacientes muy muy graves muy graves otro que le clavó un cuchillo a la cocineta ¿te acordás lo que eran todas las experiencias que vivimos? y gracias a eso es como que le perdí totalmente miedo a la locura es decir con mis pacientes de ahora en la clínica es como que Jorge decía casi que era hiatrogénico no fue trabajar con la habitualidad sana entonces poder ver más allá de las identificaciones con los mecanismos de defensa patológicos de los padres que utilizan los pacientes que a veces nos reclaman desde esas identificaciones de forma violenta reclamos vengativos compulsivos y poder y saber que detrás de esas identificaciones hay un ser que está pidiendo a los gritos ser rescatado y ayudado si sabemos que de esa transferencia psicótica que a veces en el consultorio individual por su alta carga emocional es difícil de sostener o más difícil si podemos ver que en los grupos primero que la violencia se neutraliza el sufrimiento también es como que llegamos a poder desdramatizar las situaciones más complejas o con el humor o no dramatizando nosotros más lo que aportan los pacientes pero hoy en día el odio en la contratransferencia no lo siento a veces yo no digo esto porque van a creer que estoy una soberbia pero no me no sé es como que doy un saltito y paso por encima de esa transferencia psicótica es casi automático me conecto con la parte sana que está ahí detrás de las identificaciones y no me bueno no quiero decir que nunca me enoje pero es como que le perdí totalmente el miedo a la locura y los pacientes lo perciben son como radiografías ellos se dan cuenta inmediatamente si uno está hablando desde una autenticidad o si está hablando desde un falso ser inmediatamente lo captan saben si uno lo está mirando de verdad o con un interés genuino o no es maravilloso entender la mente y saber por qué los pacientes están actuando de esa manera y poder trascender o ir más allá de las identificaciones en la transferencia psicótica así que yo quería decir también que el psicoanálisis multifamiliar a mí personalmente no sé tengo una visión diferente de la mente del mundo había una frase también de Draco que no había que tener razón que la sabiduría consistía en poder tolerar lo que dice el otro aunque uno sienta que no tiene razón a veces es difícil pero bueno y bueno la pasión y el reconocimiento por estos encuentros que bueno que se dieron hace muchísimos años y que ahora me mantienen también en estos grupos virtuales que no se puede creer que la clínica se pueda llevar a cabo con yoga con talleres y somos casi 62 personas en los grupos y bueno les quiero decir muchísimas gracias Gaby Gaby Alberto un placer que nos volvamos a encontrar Miriam Berta hermoso bueno seguimos seguiremos entonces seguimos con otros encuentros gracias a vos María Elisa muchas gracias para todos que estuvieron fantásticos los presentadores gracias 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 los comentarios y la gente que estuvo participando muchas gracias Silvia te mando un beso un beso a todos María Elisa muchas gracias un beso María Elisa lindísimo Berta Miriam gracias gracias nos vemos por finalizado entonces el encuentro buenas noches a todos y gracias por acompañarnos adiós muchas gracias muchísimas gracias gracias muy lindo gracias